La Epifanía del Señor La Epifanía del Señor Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, «Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje». Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, la rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Los magos de Oriente, que son los protagonistas de la fiesta de hoy, tienen una cualidad que parece ser destacada en el camino de la fe. Son buscadores, tienen capacidad de movimiento. Ellos han captado una señal y se han puesto a caminar. Una señal discreta, una estrella, que todos podrían haber visto, pero que para ellos ha tenido una resonancia que se ha transformado en un deseo y una búsqueda. Y así comenzó la aventura que les ha hecho abandonar las seguridades habituales, afrontar el ridículo porque muchos los habrán calificado de soñadores, y meterse en los riesgos de un viaje sin saber el destino concreto. Su actitud adquiere todo su relieve, especialmente si se compara con la de los intelectuales y expertos convocados por Herodes. Estos están preparados para facilitar las informaciones precisas. Saben todo, pero no se mueven de sus libros, de sus esquemas. Su geografía es la aprendida en los textos, no a través de una exploración personal. Y el niño se dejará encontrar por los insatisfechos, los buscadores, los magos venidos de lejos. Quizás también nosotros tenemos necesidad de aprender, de estos extraordinarios nómadas de la fe, el sentido del movimiento. Así es como Dios se deja encontrar y se manifiesta. La palabra epifanía que da nombre a la fiesta de hoy es eso, manifestación. Dios se muestra también a aquellos que no pertenecen al pueblo elegido. Comunica a todos la salvación. A todo el que se anima a ir a su encuentro, saliendo de sus seguridades y aventurándose a seguir la luz de la fe que brilla en la noche de su corazón. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que no admiso las estrellas nacer. Busca siempre al niño, busca sin cesar, si quieres tener tu vida, si luchas por la verdad, verás como en tu camino estará. Y recemos juntos esta oración. Señor, que te manifiestas a todos, dame la gracia de poder seguir los signos de tu presencia en el mundo para ir a adorarte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre.